Con el propósito de abrir nuevas opciones de mercado a la población de Chimbote, el decano del Colegio de Licenciados en Administración, Héctor Rivera Prieto, mencionó que implementará la Escuela Académica de Administración en la Universidad Nacional del Santa, pero que por fallas internas en esta Casa Superior aún no se ha podido exponer este proyecto. La Universidad del Santa presentamos el proyecto de investigación con la anterior rectora, pero bueno, no se pudo cristalizar por los problemas propios que tenía. Esperamos con esta nueva gestión del nuevo rector que este proyecto de la creación de la Escuela de Administración pueda darse, porque eso es uno de los objetivos de masificar la carrera a las poblaciones de bajos recursos. Porque como ustedes verán, solamente existen universidades particulares que dictan y muchos jóvenes que están dispuestos a estudiar, pero no están en las posibilidades económicas. Por otro lado, indicó que existe un 40% de jóvenes chimbotanos que desean estudiar la carrera prevista, pero no tienen el recurso económico para aprovechar esta oportunidad, siendo que un grupo de este 40% opte por otra carrera profesional. La insatisfacción del mercado social, la universidad, mire, hemos hecho un estudio de una población de 100 jóvenes que se le ha preguntado, que quiere estudiar, cerca de 60 quieren estudiar la carrera de administración, pero optan de esos 60 solamente optan 20 porque las universidades particulares están al alcance para ese grupo. Entonces, hay un 40% de jóvenes que quieren estudiar, pero no están en la posibilidad. Nuestro objetivo es llegar a ese grupo de gente, de jóvenes, que quieren estudiar para poder darle la oportunidad, que quizás en su momento algunos pudimos tenerlo. Quien le habla, yo también soy egresado a una universidad nacional de Trujillo, y qué mejor darle esta posibilidad a la región. Así mismo, señaló que hay un gran potencial de jóvenes dispuestos a colaborar en su crecimiento académico, por lo que sería favorable la habilitación y colegiatura de los nuevos estudiantes, por lo que la competencia que abarca en la coyuntura social es alta y demanda una mayor capacitación. La escuela de administración, la carrera de administración, sino todas las profesiones que estamos pidiendo, primeramente, la habilitación y la colegiatura. El día de ayer escuché la declaración del Colegio de Arquitectos, y no solamente de ellos, lo estamos pidiendo todos, a nivel de consejo de escanos también lo estamos exigiendo. Entonces, las instituciones locales y regionales no están manteniendo adecuadamente a los profesionales, no tienen los profesionales adecuados. Como yo les indicaba, cuando una empresa existe, tres áreas, les doy como ejemplo, el área de contabilidad, ustedes tienen que contratar a un contador, el área legal, ustedes tienen que contratar a un abogado. Pero cuando es un cargo de administrador, lastimosamente todavía sigue en nuestra región eligiendo a personas que no tienen el perfil. Por lo tanto, estamos pidiendo y exigiendo, y esperamos que esta lucha que estamos haciendo, cristalice en el resultado y en el devenir, en el futuro, de tal manera que las personas y las organizaciones puedan cumplir la función que les corresponde.